Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Mire, un joven universitario estadounidense recibirá una indemnización de 4.1 millones de dólares tras ser olvidado en una celda durante cuatro días sin comida ni agua. Daniel Chong demandó a la agencia antidrogas de Estados Unidos, la DEA, después de que en 2012 lo arrestaron durante una redada en California. Los agentes lo olvidaron en una pequeña celda ahí sin agua y sin comida. Chong sobrevivió bebiendo su propia orina. Fue liberado debido a que no se presentaron cargos en su contra. Wondering who I am. Fíjate a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo dándole clic a estos videos.